Hoy vengo a contarles una historia sobre el asesinato de una pequeña de 4 años que conmocionó a México y que a la vez nos llena de coraje de poder imaginar cómo hay personas tan inhumanas que pueden acabar con la vida de una pequeña inocente. La historia comienza cuando la pequeña fue encontrada violada y asesinada a golpes en el 2017. Siete meses después se logró dar con su identidad, pues ni siquiera tenía un nombre y nadie la conocía, pues jamás fue registrada. La pequeña fue asesinada en marzo de 2017. Su cuerpo estaba moreteado por los golpes y tenía signos de haber sido violada. Siete meses después y gracias a activistas sociales se supo la verdad sobre lo que pasó con esta pequeña que nunca fue requerida, no fue registrada y nunca le dieron ni siquiera un nombre. La madre y el padrastro de la niña, que es conocida como calcetitas rojas, fueron sentenciados cada uno a 88 años del cárcel por el feminicidio de la menor. Ocurrido en Azahualcóyos, Estado de México, en el 2017. El juez del Poder Judicial mexiquense, César Menchaca, consideró que no hubo duda de que Yadira Medina Pichardo, de 32 años, y Pablo Rodríguez Escamilla, de 31 años, privaron de la vida a Lupita, quien sufría del síndrome del niño maltratado y había sido violada por este sujeto, en conformidad por la propia madre de la menor. Esto no nos las devolverá, pero por lo menos llegó la justicia. Me duele mucho porque mi hermana no supo defender a su hija. La niña me duele mucho y tengo que agradecer a las autoridades que lograron hacer justicia. Es una buena sentencia para mí, él se la merece, ella también, por no decir nada. No acudió con nosotros a pedir apoyo. La niña por fin ya podrá descansar en paz. Ahora ya tiene justicia, dijo Marina Medina, tía de Lupita. La madre de Lupita, a quien se le comenzó a llamar así porque nunca fue registrada, padecía de problemas de drogadicción y tenía antecedentes por robo. Mientras, Pablo Rodríguez presumía en sus redes sociales armas de fuego. También fue acusado de violar a otra de las hijas mayores de Yadira, un adolescente de 14 años. Lupita, de aproximadamente 4 años de edad, fue golpeada hasta morir por su padrastro y su madre, supuestamente por orinarse en la cama. Ambos envolvieron el cuerpo en cobijas y lo sacaron de su vivienda en la colonia Agua Azul para abandonarlo sin remordimiento alguno en un basurero del bordo de Chochiacama. La mañana del 18 de marzo de 2017, el cuerpo de la pequeña fue localizado. Presentaba fractura de cráneo y huellas de violación. En la sentencia, el juez dijo que la niña nunca tuvo un nombre, por lo que obligó al registro civil a hacer un registro extemporáneo y ponerle el nombre de Guadalupe Medina Pichardo, pues es un derecho de las niñas y niños. Siete meses después de que su cuerpo fuera hallado gracias a los retratos hablados por los activistas sociales, una vecina logró identificar a la pequeña de 4 años, quien frecuentemente andaba en la calle y en ocasiones iba a pedirle comida. La niña era muy tímida y se veía miedo en sus ojos, pues nunca supo lo que es tener una verdadera familia ni pudo disfrutar su niñez como se debía. Fue así que las tías de la menor lograron identificarla. La defensa de los sentenciados dijo que se apelará. Se cometió un gran crimen, de eso no hay duda. La forma en la que mataron a Lupita no tiene ningún rastro de humanidad. Sin embargo, las investigaciones se basaron en confesiones que se basaron en tortura. Apelaríamos, incluso recurriríamos al amparo, explicó Jesús Mogoya, abogado de los sentenciados. Este fue uno de los casos más tristes, pues Lupita tan solo era una pequeña de 4 años de edad, con una vida por delante que no merecía el trato que le dieron ni la muerte injustamente que tuvo. ¿Te gustaría conocer más historias como esta? Déjanos tu opinión en comentarios. Síguenos para más contenido.